La emboscada llega a ustedes gracias a la sirena Una petición de matrimonio es una de las especialidades de la emboscada Y esta no sería la excepción Hola chicos, mi nombre es Rafael Reyes y soy el cómplice de la siguiente emboscada Para mí es todo, honestamente ella me ha mostrado ser una persona sincera Una persona muy alegre, bueno ustedes la van a conocer Toda una sorpresa, se ría mucho, muy risueña Y eso es lo que me encanta de ella, una personalidad diferente a lo que anteriormente había visto Como su novia trabaja cerca del centro comercial Megacentro Decidimos armar todo en el área de comida y ahí esperarla Cuando la vi me quedé wow, con esta muchacha es Y se puso difícil honestamente porque fue difícil hacer todo el proceso Invitarla a comer, a salir, a que saliera conmigo a conversar algo Pero al fin accedió y yo dije si cayó en la primera, toda mía ya Y hasta este día estoy con ella Ya los chicos de DNI Dance Crew están listos Ahora toca ensayar con el artista invitado El cantante, compositor y productor musical Roy Tabaré Y el tema Entrégame tu amor Bueno la idea sale porque me encantó ver en sus videos de YouTube La forma en que ustedes sorprendían a las personas De una manera diferente Y creo que aprovecharé esta manera para Por supuesto declarar en memoria a mi novia Que ya de este largo proceso de noviazgo Ya he decidido totalmente casarme con ella Nuestra cómplice ya está a la espera de la novia A quien citó en la plaza Pero, ¿cómo reaccionará ella cuando comience esta emboscada? Cuando ella vea a los bailarines y vea a Roy Yo sé que se va a impresionar Porque a ella le encanta eso de que le dediquen canciones y todo esto Y se va a impresionar Honestamente yo sé que la sorpresa le va a quedar justo en el led Los muchachos están bien coordinados Todo está bien preparado para que esta emboscada salga perfecta Muy bien, ya está sentada Roy saliendo, Roy, Roy Ok, música, música Suerte chicos, esto arrancó En la cama Dos cuerpos se encontraban Y en la noche se juraban Bajo el frío en la mañana Su amor Y el corazón se apoderó De dos almas tan enamoradas Que no saben si van a seguir así Ay, por favor Ven, apiérdate de mí Entrégame tu amor Sin ti no tengo remedio Sin ti me corta el aliento El corazón ya se me abrió Ven, aunque entrégame tu amor Sin ti las drogas me apita Sin ti me muero deprisa Ay, ay, yo El corazón El corazón No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Y en la noche cuando te amaba y sentí tu cuerpo prendido en la cama Y nuestras almas volaban tan desesperadas Ay amor, alma y corazón medio en el pecho Y sé tu amor que hay que solo hecho en la cama Tus almas están desesperadas Y Dios, pero que tráigame tu amor Sin ti no tengo remedio Sin ti me pasa el aliento El corazón y el corazón Pero que tráigame tu amor Sin ti la llorna es mi habilidad Sin ti me muero deprisa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Siendo que tu me pides mi lengua Tú me tienes de troma Yo no te tomo que atas Tú me tomas, no me loco Tú me tienes loco Oh, oh, oh Tengo que un día en paz Ya me tienes loco Ya me tienes la pena Ya me tienes loco Tanto en poco Entrégame tu amor Entrégame tu amor Frente a todos ellos te quiero pedir Te casarías conmigo Te casarías conmigo Ana, ella me trajo disque a comprarle un regalo a su novio Cuando me sube, di que ven, vamos a comer sin comprar nada Y yo, pero el regalo, dime Y ella no vive de este lado Ella vive de aquel lado Y yo, que tú haces de este lado, dime No me contaba nada Después que vi el show Como mi novio me ha presentado varias cosas en YouTube De cómo le han propuesto matrimonio Con bailes y cosas Yo di que, bueno Yo lo quiero mucho Porque se ha ganado mi cariño y mi amor y todo Yo soy muy feliz conmigo Me puse muy nerviosa Porque en realidad no pensé que iba a ser adelante de tanta gente Claro que sí, que era de verdad Pensé que era de verdad Porque yo no estoy soñando y él está aquí Rafael, mira, yo te amo mucho Gracias por todo lo que has hecho De verdad me sorprendiste Espero pasar el resto de mi vida contigo La emboscada llegó a ustedes gracias a la sirena Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!